Desembarcaron, pues yo me tiré a nadie Si Uy, me cae la quita, a moverla Desembarcamos y bajamos todos los mismos Pará, 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 coja que la coman Aguantá Che, no me vas a acordar al c*** No, 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 no No, 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 no Esperá, espera a perder la posición Mala idea ahí Abrile al izquierdo, abrile al izquierdo Uh No, 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 no Dale, dale, no No, no, no No, no, no En un momento ¿Nadie puede tomar el trote cuando sirve? No, no se puede Volió todas las cuadras Nos bajamos acá y nos llevamos nadando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, tipo sir, gente Dale Estamos todavía, a veces cuando nos tiramos Vamos, vamos, vamos